No te olvides de que te quiero amar Que por un beso fuerte te está en el cielo Y de ella es mi vida atrás Quiero pertenecer a tu vida Que me puedas amar Por una vez tu cuerpo es otra una poesía Con un cielo que nos contemos Cada vez se oculta y lo que tú digas En un beso amar Deciramos comenzar Porque no te olvides de que te quiero amar Y de ella es mi vida atrás De ella es mi vida atrás Y de ella es mi vida atrás Y de ella es mi vida atrás Y de ella es mi vida atrás La 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 gracia no es contigo de los niños Escucho contigo y vaciando ya estaré Acolveré, perdí la calle de ti Segundo tú, serías preferible a mí Y yo besaré, soy vacío de frente Segundo tú, serías preferible a mí Y yo besaré, soy vacío de frente Eternamente, dime, dime Y yo besaré, soy vacío de frente 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 Y yo besaré, soy vacío de frente